pero que tenga muy bien a continuación le voy a explicar cómo hacer el history o desafío a la vera maldita que consiste en que hay que romper la maldición de la calavera esto dándonos como recompensa un muy buen look y entre ello la arma wonder warfare que es la que también ahorita en pantalla entonces nada usted lo que tiene que hacer es conseguir una granada explosiva pueden ser de fragmentación centex o hasta incluso rp es e ir a una torre que está a lo más izquierda del mapa específicamente en overlock y ahorita se los estoy marcando con un signo exclamación aquí en el mapa ya ahí vamos a tener que venir a estas escaleras y vamos a poder ver que hay unas maderas a ella es donde le vamos a tener que lanzar la granada y con esa granada la vamos a poder romper y ahí tenemos que subir y cuando lleguemos a esa habitación secreta van a ver un bojote de notas que dicen no tocar y una calavera maldita ustedes cuando agarran esta calavera maldita ella te da tepear automáticamente a una parte del mapa y por lo general hay varios enemigos y vas a caer full en picada al suelo no te preocupes si no te abre el paracaídas porque no te vas a morir por el impacto de caída y aquí tú vas a tener que matar a cinco enemigos sin morir de esta parte el desafío podrá ser la más difícil o la más fácil dependiendo de tu habilidad obviamente que están jugando en cuarteto será mucho más fácil conseguir a cinco enemigos que está jugando en solitario o en dúos obviamente será más difícil porque hay menos jugadores y juegan un poco más seis ya hay que de tu parte saber qué método vas a utilizar qué consejo les puedo dar a puro no eres tú el que tiene que abatir al rival y tu compañero lo bate y tú lo remata también te cuenta la kill para el progreso del desafío entonces ya cuando maten a los cinco estará marcando el desafío como realizado y cayendo un paquete de suministros en la ubicación donde hiciste esos kills otro consejo que también le puedo dar si ustedes llegan a la ubicación de la torre y ya se llevaron la calavera y ustedes matan al que tiene dicha calavera maldita que la podrán quitar y ustedes al aceptarlos van a iniciar ustedes el desafío entonces es muy probable que ustedes no estén justamente en la torre sino que estén en otro lado del mapa y se consigan con este en este y también cuando cae por primera vez el jugador que agarró la calavera tiene un sonido muy característico entonces es muy probable que ustedes sepan cuando hay una persona con calavera cerca aparte que cuando la tienes tiene como una niebla morada siguiéndolo otro consejo que le puedo dar es que cuando tiene la calavera tú al abrir tu mochila vamos a poder ver un ítem de calavera con el número de kill que te falta por hacer que te puede ser muy bueno para que tú lleves el conteo y así saber cuánto te faltan para terminar el desafío entonces nada ya cuando ustedes matan al último y cae el paquete de suministro con el buen luz y la wonder warfare usted la puede agarrar y la pueden usar opinión general de esta arma no me parece muy buena porque lo que hace es electrocutar a los enemigos que los deja ellos disparando o en dado caso no van a poder disparar pero igual tiene la movilidad como si no hubiera pasado nada entonces ellos al ser electrocutado se pueden escapar aparte de eso atinar con la wonder warfare es súper difícil normalmente le puedes pegar si le apuntas un poco más al suelo pero también sólo tiene tres balas en el cargador entonces nada si me pones a elegir es mejor la wonder warfare o la rayon la rayon le gana mil veces ya eso sería todo por mala suerte cuando decimos este desafío no llegamos a ganar la partida quedamos de segundo posiblemente porque yo quería usar la wonder warfare para mostrarles a ustedes más o menos como es y no jugué con las armas idóneos para conseguir los kills rápido y nada eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos a la próxima chau chau yo me revivo me mató donde me lo marcaste ahí está y hay otro hay otro en la escalera hay otro auto reviviendo en la escalera estoy cayendo a tu máxima velocidad ahí está ahí piki saca ahí para matar al bichi desde arriba a ese a ese me mató a ese la pistola es medio mierdota 13 ahhh que amó el segundo casi a ese